hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores del mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su reportero su amigo mario guevara espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana que estén pasando de lo mejor disfrutando al máximo y pues bueno ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con una historia súper 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 fuerte impactante hasta cierto punto porque según espera eso cuando se habla de profesores cuando se habla de maestros docentes educadores una espera lo mejor una espera gente educada gente preparada gente con clases gente que trabaja enseñándole a otros lo que se debe hacer lo que no se debe hacer lo que menos un espere que vaya a tratarse de un perverso un pervertido o una persona con mañas pero tristemente estos están en todos lados quiero comentarles que la historia de una mujer una maestra de 36 años ella no es latina es gringa para petición hay de todo desde que siempre hay gente que que dice que porque sólo sacamos noticias latinos pues bueno no necesariamente también los de otras razas también dan mucho que hablar quiero comentarles que esta mujer está hispana está está gringa perdón ya se me pegó no es por estar queriendo queriendo aclarar ya se me pegó esta gringa y por cierto si tenía muchos estudiantes latinos esta gringa hizo los famosos con que esos pastelitos que le gustan a nuestros niños estos pastelitos que disfrutan los estudiantes los hizo se los hacía para llevárselos los disfrutaron por mucho tiempo nadie se imaginaba lo que había detrás de esto saben que detrás de esos cupcakes había nada más y nada menos que semen semen del esposo de este hombre es una nota fuerte yo sé pero estamos en el siglo 21 donde ya no uno no puede alarmarse donde ya uno no puede extrañarse por cualquier cosita o sea la verdad que al final de cuentas es la ley de la vida o sea son cosas que son cosas es lo que hay no es lo que hay y pues ella le echó el semen a los a los cupcakes los mete al horno la mezcló con la harina el mete al horno y se abrieron esos sabrosos cupcakes los niños se los comían como se supo esto fácil la policía le cayó al marido a su casa el marido de la policía por cierto él trabajaba como la en las autoridades como parte de las autoridades trabajaba de hecho la teniente un respetable un respetable oficial de la ley un representante de la ley y el orden pues este teniente resulta ser que es en sus adentros en un pervertido le gustaban los niños le gustaba la pornografía infantil de hecho hasta fabricaba relaciones sexuales con niños las 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 preparaba y las y las fabricaba hasta con vídeos tenía cámaras ocultas en su casa en basement etcétera y la policía le echó el ojo le cayeron sabiendo que era uno de sus propios compañeros uno de sus colegas lo arrestaron y fue así cuando cuando acorralaron a la mujer por cómplice pues ella está confesó lo que había hecho y dijo no yo hasta mis hasta mis alumnos le ha llegado con semen de mi marido o sea una pareja pervertido de primera mano ya están presos los dos ya están tras las rejas y ella confesó ella le dieron 41 años de cárcel el marido va a ir a juicio el marido no quiere confesar la fiscalía ha dicho que pues esperaba que que ambos cooperan para precisamente ahorrarle un dolor de cabeza un tormento a las víctimas de tener que refrescar todo eso pero no se pudo vamos a ver qué termina esto en que aquí llega el marido si a ella le dieron 41 años de cárcel por mezclar sustancias no tóxicas y no está cierto punto pervertidas no con su harina para hacer a los niños coque imagínate lo que le darán al marido que si está acusado incluso de violación sexual este caso me hizo recordar el de otra pareja gringa también que a ellos lo encontraron con un macho en la casa en la cama un macho pero no masculino un macho pero no humano perdón un macho canino se trataba de su doberman su perro doberman hasta las uñas le habían quitado porque lo incluían en sus relaciones sexuales un vídeo los delató la policía les cayó porque andaba buscando armas explosivos y en un hard drive encontraron eso encontraron que tenían nada más ni nada menos que relaciones sexuales con animales es que bueno mi gente esos son los seres humanos pervertidos sin límites gente que no conoce barreras para la hora de delinquir y que no le importa ni distingue raza condición social ni nada por el estilo ahí está aquí están las fotos de estos usos dichos en esta nota compartan este vídeo vean la fotografía y pues bueno ojalá que aprendan la lección estos señores y que bueno por lo menos van a pasar un buen tiempo tras las rejas hasta pronto su amigo su reportero mario ahora recuerden lo que primero aquí compartan este vídeo